¡Opa! Cultivadores, bienvenidos a Yevamealhuerto.com ¡Qué ganas tenía que empezarse la primavera! Mirad, os voy a enseñar unas cebolletas traídas de Inglaterra, nuestra amiga Miren y Cruz Son una colección especial para huertos urbanos Simplemente son de tamaños mucho más reducidos para que se adapten bien a nuestras jardineras Esto es una cebolleta Spring Onion Parpellet La sembramos a mediados de febrero ¿Veis cómo está? Esto, ya lo siguiente, ya sabéis de sobra que es lo que hay que hacer, que es repicar ¿Vale? No lo voy a explicar, tenéis un montón de vídeos de repicado de cebolleta Como os he dicho, llega la primavera y empezamos a sembrar ¿Qué vamos a sembrar? Hoy vamos a sembrar una planta aromática, como la albahaca La albahaca, una planta fenomenal para hacer un montón de guisos Perfecta para hacer un pesto Sobre todo también, recordad que nos ahuyenta las moscas y encima cobija a insectos beneficiosos para nuestra huerta Cogemos los tuper magníficos de reciclado Lo llenamos con un sustrato rico en materia orgánica Este sustrato está hecho a base de turba, perlita y mucha materia orgánica, en este caso humus del hombre Rellenamos con nuestra cucharita, el sobrante lo retiramos Simplemente sabéis que cogemos la semilla de la albahaca La esparcimos bien, 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 bien repartidita Y ya sabéis que lo siguiente que será, pues tapar un poquito la semilla con restos de sustrato Y regar Un poquito, eh, solo se tapa un poquito Mirad, aquí tenemos un visitante, un caracol Caracol, excelente para la primavera Aquí tenemos la semilla sembrada de albahaca Regamos un poquito Eso va a ir, todo este agua va a ir chupándolo del sustrato Al final va a quedar perfectamente integrado en el sustrato y bien regadito Acordad, se tapad Bueno, ahora en primavera ya sabéis que esto calienta rápido Y se nos va, la albahaca va a germinar muy rápido Bueno, imaginaros que han pasado unos 10 días, más o menos Se empieza a germinar y dentro de otros 15 días tenemos la albahaca así ¡Buah! ¿No lo oléis? Huele la albahaca increíble O sea, puedes comerlo bien Esto nos sirve para, ahora vamos a explicar El repicado, pero también nos puede servir con unas tijeritas Directamente nos las podemos comer así Puede ser un jo Dios mío, esto es, esto es increíble Bien Lo tenemos así, crecidito Ya tenemos un par de hojas Las definitivas, los cotillones, un par de hojitas ¿Sabéis? Lo sacamos, ya veis ¿Vale? Y vamos rescatando plántulas Con un pocoito de raíz Bien Y ahora Con este punzón ¿Veis? Hacemos un agujerito Le metemos la raíz Con el punzón le ayudamos un poquito Y ya está Así, una a una Hasta repicar toda la bandeja Mirad si tenemos trabajo aquí para aburrirnos ¿Os han gustado estas herramientas? ¿Os gustan? ¿De verdad? Bien Las podéis encontrar en nuestra página Mis herramientas de jardín Unas herramientas de calidad increíble Solo os digo que están garantizadas para toda la vida Hechas con madera sostenible Y muy asequibles de precio Os iremos enseñando poco a poco estas herramientas Bueno Os despido Que tengo aquí trabajo para toda la mañana ¿Vale? Buena cosecha Y animo a todos que estamos en primavera ¡Vale!